¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! ¡Sí, oyó bien! Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia su mejor opción! Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546, con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Hemos unido, pues así estamos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, excelente, gracias por invitarme. ¿Qué te parece el programa? Gracias por la invitación. Está muy interesante, muy interesante. Muy interesante, eres muy audaz a tomar temas muy importantes de mucha relevancia para nuestra sociedad. Participemos unidos. ¿De qué trata esta asociación civil? Me gusta el nombre. Así es. Es precisamente participar unidos en pro de grupos vulnerables, de diferentes tipos de grupos vulnerables. Hemos estado ya este domingo 16 de agosto, tuvimos nuestro primer evento, que fue un éxito, pudimos apoyar a bastantes personas. Tuvimos arriba de 80 cortes de pelo, arriba de 300 consultas médicas con todo y su medicamento entregado. Hoy está muy bien. También se donaron más de mil piezas de ropa. Hubo asesoría jurídica. Y lo importante es eso, poder apoyar a gente de grupos vulnerables, que es muy interesante. Tuvimos participación, mucho apoyo de amigos, de doctores, que una doctora Seria Núñez, el iniciado Jorge Carrillo, el iniciado Fernando Corona, hubo fundaciones, una fundación en manos fundación, que nos estuvieron apoyando también, y diferente de gente que vino inclusive desde Los Ángeles, California, para apoyarnos a brindar ese servicio a gente que en verdad lo ocupa. Y eso es algo que nos da mucha satisfacción. Y nos dice que podemos participar juntos, podemos participar unidos, como es Participemos Unidos. Y ese es el primero de muchos eventos que vamos a seguir estando. Pues quiero participar unidos a esta asociación. Espero que me tomes en cuenta a ti y a este grupo de personas, la mayoría profesionistas, donde le están brindando precisamente a aquellas personas que por alguna situación o alguna forma de que no tienen el ingreso suficiente para darse esta parte. Escucho que hablas de profesionistas, escucho que hablo de asociaciones civiles, y es esta la parte. ¿Qué fue lo que te movió para hacer esto? Bueno, esto nace de una reflexión, lo he comentado en diferentes medios de comunicación. Hay una reflexión muy importante que se da en mi familia, en nuestro grupo de amigos muy cercanos, en relación a la foto que se hizo viral del 22 de julio, en la que aparezco, al igual que Verónica, mi esposa. Y si bien es cierto, ya lo he comentado, nosotros no tomamos una participación activa dentro de esa foto. Es algo que ya se corroboró, ya se ha hablado demasiado de eso. Se corrobora también con un video que también ya han dado circulando en las redes bastante. Ya quedó comprobado que nosotros no tenemos nada que ver en esta situación, en ningún acto reprochable. Y como ya lo he comentado, tuvimos la etapa del señalamiento, tuvimos la etapa de la aclaración, que ya se hizo, ya no quiero entrar en eso. Y ahora estamos en esa etapa que es la etapa de actuar, la etapa de tomar acciones y empezar a emprender esta participación juntos, esa participación unidos, independientemente de que si la gente converte o no conmigo, ellos todos podemos participar, no necesariamente en esta asociación, en la asociación que gusten, o de manera individual, en el día a día, en todas las áreas que nos movemos, como dicen, cada quien desde su trinchera. Oye, fíjate que esta parte es importante porque qué bueno que nace esta asociación civil y también es importante lo que acabas de comentar, porque sabemos de la calidad, muy alta calidad, y lo digo con respeto, en la vida tenemos subidas, bajadas, y en esta parte desafortunadamente lo que comentas con relación a la foto, pero es vuelta a la página, la vida sigue, es hacer las cosas como lo estás llevando a cabo junto con el grupo de personas que te acompañan, y te quiero pedir de favor que tomes en cuenta este programa para que a través de este programa, este medio te lo ponga a tu disposición, tanto en la Ciudad de México como aquí, la parte que nos, como tú lo dices, desde la trinchera, y que sea este medio un portal para que demos a conocer cuándo es el evento, que también lánzate, participen estas actividades, porque yo he escuchado, y he escuchado también llamadas telefónicas de nuestro público, al cual le agradezco, que es no nomás el señalar, el qué voy a hacer yo, el qué vas a hacer tú, el qué va a hacer el que está viendo la televisión, no nomás estar ahí en una zona de confort o el status quo que yo le llamo, en ver, criticar, pero qué hago yo, o sea, qué es lo que voy a hacer yo. Esta parte sí te la aplaudo bastante, sé que te acompaña tu familia, sé que este grupo de profesionistas tienen una alta calidad en servir, ¿verdad? Porque pues ahora sí, el hecho de dedicarte a eso, ¿cuándo es el próximo evento y en dónde va a ser? Sí, el próximo evento tenemos programado para el mes de septiembre, el lugar no lo tenemos confirmado todavía, gracias por la invitación que me dio en este momento, estaré aquí contigo para decirte en qué lugar va a ser y en qué va a consistir ese evento, tenemos muchos planes, hay más planes para después, pero el siguiente va a ser en septiembre, y estoy seguro que va a ser un éxito como el del domingo pasado. Pues claro que sí, pues agradecerte, Pedro, me voy a permitir hablarte de tú, Pedro, que estés aquí, que también traigas a tus compañeros, que hablen, si hay algún tema en especial que quieras tú tratar, el espacio está abierto para ti y esta asociación, participemos unidos, así lo vamos a hacer. Así es, muchas gracias, vamos todos a participar unidos. Claro, ya estamos en ese sentido del trabajo, unidos tanto Lánzate como la asociación con Pedro Quesada Vázquez. Muchas gracias. Gracias, y gracias a usted por el favor de su atención, nos despedimos, nos vemos mañana en un programa más de Lánzate, hasta entonces. Lánzate es un medio que está en contacto permanente con la ciudadanía.